El reino espacial toma fotografías del cielo, está hablando del reino de los cielos. ¿Le fue el gozo a lo que le pasó? Corríase y alabre a Dios. Eso no se haya visto nunca antes. Que tomara fotografías del reino de los cielos, una nave espacial. Pero lo más grande del asunto es que es una nave espacial rusa. Y miren lo que dice aquí. Un científico alemán, un astrofísico alemán que trabaja con los rusos hace como 10 años. Se llama el doctor Kurt Bauer, astrofísico. Le contó a los reporteros en la ciudad de Magdeburg, en Alemania, que la nave rusa había pasado más allá del planeta Plutón. Sería de los planetas más lejanos. Y cuando pasó más allá de Plutón, estaba enviando fotografías a la Tierra continuamente incesantes. Y el científico ruso, científico alemán, contaba a estos reporteros, que cuando esa serie de fotografías llegaban a la Tierra, de pronto, la oscuridad típica del espacio exterior que venía en la fotografía, comenzó gradualmente a dar lugar a la presencia de un túnel de luz con colores como el del arco iris. Más allá de Plutón, bendito sea Dios. Y dice este científico, dice, y la nave espacial entró en el túnel, se metió por el túnel. Y cuando entró por el túnel y salió al otro lado del túnel, nos quedamos atónitos porque nos encontramos entonces con un territorio que salía en la fotografía, que no lo hay en la Tierra de tan bello, lleno de colores verdes y amarillos. Jesús, mi alma te alaba, Jesús, se metió en el mismísimo reino de los cielos, en el cielo de Jehová. Dice, y a la distancia pudimos ver en ese territorio personas, gente, que comenzaban a entrar por las puertas de una enorme ciudad que tenía murallas y que literalmente resplandecía bajo una intensa luz dorada. Los que conocen la Biblia saben por qué el resplandor es dorado. Si usted no lo sabe, amigos, porque esa ciudad es de oro toda, es la Nueva Jerusalén, la ciudad del cielo. ¡Hoy soma, Loya! ¡Oh! ¡Aleluya! La nave rosa envió fotografías de la ciudad celestial y gente entrando por las puertas. Oiga ese punto. Es un punto tan dramáticamente bíblico y de una doctrina bíblica profunda. Esperemos sobre eso más luego. La nave rosa envió cientos de fotografías como esta hacia la Tierra antes de que un problema mecánico o causado por alguna fuerza exterior dañara las cámaras de la nave y dejó de enviar fotografías. Ya había enviado lo que tenía que enviar. ¡Hala de lo que él vive! Cuando Dios termina se dañan las cámaras. ¡Hala de lo que él vive! Dice el científico alemán, los oficiales rusos no confirman para nada esto, pero tampoco se atreven a negarlo. Porque el doctor Bauer, el científico alemán, hace más de 10 años que está con los rusos, goza de una confianza tremenda con ellos. Y si él dice algo, no es fácil contradecir. ¡Mi alma te alaba, Jesús! Ahora, el doctor Bauer dice que los soviéticos consideran la fotografía como un secreto de primera magnitud. Es un secreto de Dios, imagínense, alabro que él vive. Ese no es un secreto militar, es un secreto de Dios que le reveló uno de los secretos grandes a los rusos. Se ha glorificado el Señor Jesús. Ahora dice, pero ellos no tienen intenciones de publicar en el cercano futuro ninguna de estas fotografías. Y el científico alemán dice estas palabras. Dice, como ateos, que son los soviéticos, son muy sensitivos a cualquier conocimiento de vida después de la muerte. y están buscando todas las contestaciones antes de hacer ninguna clase de anuncio. Dice el doctor Bauer. Ellos realmente no estaban buscando el cielo. Para lo que crearon esa nave fue para fotografiar los planetas. Lo menos que se imaginan aquí van a fotografiar la ciudad de nuestro Salvador. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Dice, la verdad, dice el científico alemán, es que la nave había pasado ya más allá de Plutón y se dirigía hacia lo más profundo del espacio exterior. Cuando las asombrosas fotografías comenzaron a llegar, según la nave fue entrando en ese túnel de luz que está antes de entrar al reino de los cielos, dice que todos los esfuerzos para conseguir comunicación con la nave fallaron, pero hicieron planes de seguir por meses insistiendo en conseguir nuevamente contacto con la nave espacial rusa. Y entonces dice un caballero francés que es un parapsicólogo que se llama Marc de Goiz dice que realmente es asombroso las declaraciones del doctor Bauer. dice ese caballero dice porque la verdad es que los hombres pueden tener alucinaciones pero las cámaras no pueden mentir. A nave lo que le ama. y entonces ese parapsicólogo dice y lo más asombroso de todo esto es que las fotografías soviéticas muestran una experiencia similar a la que mucha gente que han muerto y han vuelto a la vida han tenido y han relatado después de volver atrás otra vez. ¿qué es lo que quiere decir eso? Que mucha gente que han muerto cuando han resucitado han vuelto otra vez a la vida cuentan que estaban por un túnel de luz y cuando iban llegando allá a lo profundo del túnel a punto de salir al otro lado lo volvieron para atrás de nuevo. En una campaña en la ciudad de Nueva York yo tuve una experiencia con una mujer que se nos murió en la campaña la trajeron moribunda con cáncer la pusieron ahí frente a la plataforma y cuando comenzó a hablar por los enfermos ahí se murió. La oración estaba con tal tunción que se murió a la hora que se nos le damos. Cuando se murió que llovía desde arriba cayó la cabeza así y colgó sobre el pecho y un jovencito hijo de ella se puso nervioso y se fue agarró la estalla y huyendo histérica y la otra hija que estaba con ella comenzó a llorar porque en el curso agarraron las manos de la mujer y notaron cuando se murió y yo dije señor se murió y sentí con el Espíritu y me dijo si se murió ahora no le dije Dios mío como tú permitís que se muriera esa mujer aquí recuerdo cuando el Espíritu me habló y me dijo se murió pero la voy a resucitar y que seguí orando por los enfermos hasta que terminé y miraba a la mujer continuamente pero no sentía la dirección de Dios no me tenía a moverme a nada y seguí cuando terminé de orar por el último enfermo sentí con el Espíritu y Dios me dijo baja y levántala bueno yo no puedo levantarla ni la puedo necesitar Dios siempre ha hablado de esa forma porque uno sencillamente va como un instrumento y es lo que la gente ve pero el que lo hace es el Espíritu Santo de Dios todo todo alávelo a él bendito sea Dios y cuando yo bajé las escaleras sentí la opción de Dios cuando descendió sobre mí que corría como corriente por mi cabeza yo sabía que era la opción para que no hubiera dudas ni hubiera titubeos en ninguna clase sino una fe de profunda seguridad que no impidiera a Dios hacer su obra y cuando agarré la mujer por la mano dije levántese el Señor la sanó abrió los ojos y se rió conmigo y era una anciana como 65 más años se puso en pie y comenzó a subir la plataforma conmigo tranquilita yo ni sabía que la mujer tenía un cáncer que la había destruido por dentro que no se podía mover ni caminar nada caminando echar el brazo conmigo y sube la plataforma se reía cuando yo le dije el Señor mostró que se había muerto me dijo seguro que se morir y como lo sabe me dijo porque me salió